Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y hoy creo que toca llorar un poquito Porque hoy vamos a jugar vuestros niveles y los niveles que he escogido Tienen una pinta alucinantemente jodida Así que vamos rápidamente Y vamos para allá hermanos, gracias a todos por los que me han dado niveles Con el hashtag Folamapa por supuesto Y nada más Empezamos, empezamos El primer nivel es Parkour ZR 5 veces para Folagor De Matigol, vamos a ver El nivel, perdón Los niveles de hoy tienen pinta Tienen pinta que me van a hacer llorar bastante Y eso, sinceramente no me mola nada Vale, hay que entrar Hay que hacer algo, vale, gracias Hay una puerta ahí Que no sé hacia donde me lleva, pero voy a intentar Vale, no puedo entrar, no puedo entrar No puedo entrar en esa puerta, gracias Y hay que ponerle No entiendo nada, no puedo entrar por esa puerta ¿En serio? ¿De verdad? Entonces, ¿qué cojones? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver Vamos a intentar tirar hacia la derecha A ver si puedo Pero me da a mí que esa puerta es la clave de todo Me cago en la conafola, ¿sabes? ¿Escalar o qué? Gracias ¡No! ¡No! ¡No se escalar o eso parece! ¡La madre que me parió! Por favor, Folagor Gracias 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 y gracias Vamos a ver Saltamos Venga, venga, venga ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿En serio tengo que...? ¿En serio? ¿What the fuck? ¿De verdad? No me lo puedo creer No puede ser, no puede ser, tío No puede ser tan difícil No puede ser que ese salto tenga que llegar hasta ahí ¿Qué dice? No puede ser No puede No puede ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Casi lo hago! ¡La madre que me parió! ¡No puede ser! ¡Es demasiado complicado! ¿En serio? No puede ser La puerta esa ¿A dónde coño me lleva esa puerta? Por Dios ¿Quieres escalar? ¡Puto Mario! ¡Me cago en la conada! ¿No hay un bloque P? ¿Ni nada por aquí? ¿De verdad? O sea, es que estoy Estoy medio... Vale, vale, vale Estamos aquí Estamos aquí Vamos, vamos Mario Vamos, vamos Mario Yo sé que tú puedes Mario Yo sé que tú puedes Mario Venga Ahora No puedo No puedo No es fácil ¿Qué dices? No se puede No puedo, tío Juro, juro por el amor de las razones Que no se puede meter ahí ¡Vamos! Vale, ahí está Perfecto, 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 perfecto ¡No! 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 No, hay un Bowser Y una puerta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a coger la seta por si acaso, ¿vale? A ver Venga 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 Y... ¡Ahhh! Típico nivel desesperante de esos que me gusta crear a mí Pues tiene pinta de... ¡Eso es con! Vamos Vamos Mario 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 Son cuatro Son cuatro Son... Son... ¿Qué cojones haces folagor? Vamos Vamos Vale Uno Dos Tres Y cuatro Vale ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Uno Dos Tres Tres Y cuatro ¡No! 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 Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Me cago en la conada! No la cagues fola No la cagues ¡No! ¡Qué difícil es! ¡Cojones! ¡Qué difícil es! Coño de la puta madre No puedo ir grande aquí No puedo ir grande Es muy difícil ir Ir Mario grande Y hacerlo No, tengo que ir pequeño Tengo que ir pequeño Sí o sí No se puede ir grande Tiene que ser ir pequeño Tiene que ser pequeño Vale Vale Estoy 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 Vamos Mario ¡Vamos! Vale Perfecto ¡Perfecto! ¡Todo! ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Es muy complicado subir hasta ahí arriba Y quedarse arriba ¡Puta madre! ¡Siguiente! Mario a través de los dos mundos Esto me recuerda a uno que hizo Bueno, a Zelda Between Worlds, ¿no? Me recuerda un poquillo Vamos a ver Mario a través de dos mundos ¿Qué me estás comentando, Premo? ¿Qué me estás comentando, Premo? Vamos a ver Supongo que habrá Vale, hemos cagado A ver Vale, otra tortuga Perfecto Vamos a ver Vamos a ver que no sé muy bien exactamente Qué es lo que toca Me cago en mi vida, ¿eh? Me cago en toda mi vida Vamos a ver Por favor, ¿eh? Gracias Vale, suéltalo Perfecto ¿Y ahora qué? Ahora aquí pasa algo Aquí pasa algo No sé el qué Vale Y ahora tenemos que entrar Deduzco Vamos bien Vale Vamos bien Y ahora Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí, hermanos Cuidado aquí, hermanos Vale, entramos por la puerta Madre mía Me cago en toda mi vida Tío, en serio Basta, ¿no? Basta, ¿no? Basta, ¿no? Siguiente Sufre de CTS Sebas Sufre, madre mía Estoy sufriendo ya, ¿eh? Hoy estoy sufriendo De verdad lo digo Hoy estoy putamente sufriendo Vale Gracias ¿Y esto? ¿Para qué? No, no No te quedes ahí, hijo de perra Vale, me lo he puesto Me lo he puesto Me lo he puesto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, me gustaría matar No, 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 no No ¿Qué hay aquí? Vale Dame No sé Vale, no ¿Qué es esto, hermano? Vale, bajo para abajo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, sube ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Fuera Vale Madre mía, hermanos ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ahora! Vale ¡No! Joder, joder, joder Joder, qué puto nivel Joder, qué puto nivel ¡La derecha! Vale, ya está Madre mía Qué puta locura de nivel ¿Qué es esto, tío? No lo digo Fuera Vale Vale, perfecto No No, no Cuidado los martillos ¿Qué es esto? Una estrella Vale, bajamos Venga, 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 venga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Madre mía ¿Qué locura es esta? Vale, perfecto ¿Y ahora qué? ¿Qué me das? ¿Qué es esto? ¿Un gato? ¿Qué era? No sé quién No sé quién era Madre mía Madre mía What the fuck What the fuck No Joder Madre mía Madre mía Estoy sufriendo como un bellaco, tío Estrella Perfecto Entramos para abajo Venga, 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 venga Vamos Vale, perfecto Venga Dame el gato Y a ver A ver, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos por arriba Ahora hay que ir por abajo Cuidado los perros Cuidado los perros Cuidado los perros Que me están Madre mía Del amor hermoso Puta madre Joder Hay que entrar por ahí En serio Madre mía ¿Qué nivel? No Hay que subir No No Retrasado mental Vale Vamos Perfecto A ver Vamos, Fola Hazlo bien, por Dios Hazlo bien, por favor Vale, ahora tienes que bajar Matar a todo Dios Mata a todo el que puedas Mata a todo el que puedas La madre que me parió No es nada fácil esta puta mierda ¿Eh? ¡Buah! ¡Joder! Vamos Vamos Entra Entra Fuera No entro, tío No entro No entro ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Venga Ya me ha dado Ya me ha dado Pues ya me la pela Vale Vamos para abajo Madre mía hermanos No sabéis lo que estoy sufriendo en este nivel ¿Eh? Madre mía El nombre del nivel Lo es de verdad De verdad te lo digo Madre mía Esta puta fase me está reventando la cara Esta puta fase me está Reventando Pero Hasta decir basta O sea Vamos a intentar Hacerlo Vale Vale Vamos Vamos Vale ¡Hecho! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto hermanos? No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando No 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 Vale ¿Y ahora qué? Y ahora que voy pequeño Tío Voy pequeño Voy pequeño No veo nada No veo nada ¿Hay que entrar aquí? ¿Hay que entrar por este tubo? Es que no lo sé ¿Y ahora qué tío? Tres puertas Cuatro puertas Tío Cuatro puertas De verdad Me cago en mi vida Me cago en toda mi vida No puedo tío No puedo No puedo No puedo Belleza o a punto del suicidio De Joselito Joselito por favor Me quiero pasar un nivel hoy Por favor lo pido eh Por favor lo pido Vale vale Vamos a ver Vamos a ver Me cago en tu puta madre No sé si lo entiendes Pero me encantaría que lo entendieses Vale y ahora que Es que tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se oye por arriba? Vale aquí tiene que haber algo seguro Una estrella Una estrella vale Vale ahí está la estrella Vale hay que cogerla Vale cógela Rápido 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 Fola rápido 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 No puedo entrar No puedo entrar ahora por aquí No puedo entrar por aquí En serio Me cago en mi vida Tengo que ir pequeño Tengo que ir pequeño Tengo que ir pequeño Vamos Polagor Vamos Polagor Vamos Polagor que yo sé que tú puedes Vale píllala Vamos rápido 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 Píllalo Vamos 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 No Llego Joder ¿Qué dices? Hay que pillarla esta mucho antes O sea mucho después perdón A ver Joder Joder Madre mía La madre del amor hermoso tío Ahora va a rebotar Me la tengo que poner aquí Vale vamos 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 Si voy por abajo ¿Qué pasa? Si voy por abajo ¿Qué pasa? Se va a acabar ya Uf Madre mía ¿Qué es esto? No es nada En serio tío ¿En serio tío? ¿Qué dices? Por favor No hay estrella No hay estrella Tiene que ser por arriba Tiene que ser por putamente arriba Vale vamos 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 rebota Y vamos Vamos No he perdido mucho tiempo aquí He perdido mucho tiempo Vamos Venga Vale Esto que es estrella también ¿No es estrella? What the fuck Esto tiene que ser estrella Vale estrella Estrella ¡Laaah! ¡Dios mío! Madre que me parió Vale vamos Con esto Con esto vamos mucho más rápido Muchísimo más rápido Joder con la nube voy Mucho más rápido Me cago en la cona Venga Pilla la estrella Pilla la estrella Vale vamos Ahora por donde es Ahora por donde es Por donde es Por ahí Por aquí Vamos No, 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 no No llego Tendrá que ser con la nube tío Con la nube de primeras Quizá Ven para acá No Me cago en mi vida Vale vamos 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 Es por aquí Venga Venga Vale Si es que llegábamos Si es que llegábamos Joder Si es que llegábamos Joder Vamos Cojones Vale Hoy he sufrido más que una perra en celo La madre que lo parió Gracias a todos por los niveles que me habéis creado hoy Casi me he dado un algo Pero por lo menos Me he pasado uno Por lo menos Me he pasado uno Chau 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 Chau